Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó el seminario permanente Buenas Tintas con el objetivo de analizar el trabajo editorial y sumar nuevas prácticas. Nos reunimos aquí en varias editoriales universitarias que se propone ser un espacio de intercambio de nuestras acciones que llevamos a cabo durante todo el año y nuestros oficios profesionales y también de comunicación hacia la comunidad interesada en el tema del libro, de la lectura y de la escritura. ¿Cómo considerar las Buenas Prácticas? Son aquellas que se van ajustando a distintos parámetros de calidad, a distintos estándares y que también son exitosos en términos de llegada al público. Nosotros, como editores universitarios, tenemos muchos objetivos y todo lo que se adecua a hacer la tarea de la mejor manera posible, eso forma parte de las Buenas Prácticas. Y también de las Malas Prácticas aprendemos, así que terminan conformándose como Buenas Prácticas también, porque de los errores y de su evaluación y modificación va surgiendo una mejor forma de trabajo. Este seminario permanente de Buenas Prácticas es un seminario que se hace en red con algunas editoriales universitarias nacionales que formamos parte de este otro gran proyecto que es de desarrollo de las editoriales. Y la idea de hoy fue mostrar a un público más general, al público que estuvo presente acá en la universidad, que eran alumnos, diseñadores, profesores y también gente de la edición y la edición universitaria, contar un poco también otros ejemplos que pudieran ser interesantes para mostrar qué hacemos las editoriales de las universidades nacionales. www.unidiversidad.com.ar